Yo me debo a ver tu soqueraba Tú te chame deba cerpina Tú dar puxach o te que era Tú a ká na te que era Sárme de vlate viva U počí ima ná que era Lo voreme na aná Áááá Só te que era Tú a ká na te que era Sárme de vlate viva U počí ima ná que era ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!